Si bien es cierto como en el resto del país se producen en forma constante estas situaciones de extravío, me consultaban por los motivos, en algunos casos tiene que ver con los conflictos en la casa o a veces tiene que ver con alguna cuestión de que no se avisa, pero comprendemos perfectamente que para los papás, para las mamás, constituye una enorme preocupación que un hijo, que una hija haya salido y no regrese, entonces está muy bien que se haga la denuncia. Y en ese sentido digo, hacer la denuncia, inmediatamente se toma esa denuncia, no es que haya que esperar ningún tiempo, hay que hacer la denuncia y todos los protocolos del Estado se desarrollan, todos los organismos competentes contribuyen a que se pueda encontrar a esa mujer, a esa niña. Lo que tenemos fundamentalmente son extravíos que están vinculados a conflictos en la familia o que están vinculados al consumo problemático de sustancias y si bien es cierto que eso en un menor número, en los casos que tienen que ver con violencia de género, siempre estamos con una especial atención desde cada una de las áreas para actuar, monitorear y hacer un seguimiento. En San Salvador de Jujuy, fundamentalmente en Alto Comedero, en la zona de Palpalá, Perico es otra zona que también nos genera preocupación y de manera tal también está vinculado lógicamente proporcionalmente a la población, es uno de los indicadores, no obstante seguimos nuestros estudios para determinar con precisión cuáles pueden ser esas causas. Gracias. Gracias. Gracias.